Noches en blanco Nunca tienen final Cartas te escribo Sin contestar está No pude olvidarte En tus ojos y el sol Ahora puedo decirte La verdad de este amor Que te quiero Si te quiero Como te quiero Veo a la gente Que las manos se dan Y me veo como extraño No lo puedo evitar Pero alguien me dice Que te debo entender Aunque me es imposible Solo quiero saber Que te quiero Si te quiero Como te quiero No lo puedo No lo puedo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pude olvidarte en tus ojos y el sol, ahora puedo decirte la verdad de este amor. Que te quiero, si te quiero, si te quiero. Que te quiero, si te quiero. Te quiero, te quiero. Te quiero, si te quiero. Te quiero, si te quiero.